Me siento muy contenta de saludarles en esta cuarta sesión ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria 2023, que permite a Tlaxcala avanzar en la simplificación de los trámites y procesos administrativos, favoreciendo la consolidación de un sistema público moderno, ágil, transparente y sobre todo algo muy especial, que se elimine la corrupción. Un factor indispensable para el desarrollo, para la implementación y la adopción de cualquier política pública exitosa, es la capacitación de los empleados públicos. Es no solamente un gusto, sino un honor ver que la Mejora Regulatoria en el Estado está avanzando y está avanzando a paso veloz. Hemos capacitado a más de 550 funcionarios públicos desde el ámbito municipal, estatal y comentarles que al primer cierre del 2023, hoy contamos con 18 ventanillas Ares. Somos la entidad número uno a nivel nacional con más ventanillas instaladas. Estaremos impulsando proyectos como el Cero Papel Tlaxcala, desde la creación de la plataforma, firma y administración de documentos digitales que sustituyan el formato físico para uso interno y externo, con la finalidad de reducir significativamente el uso del papel en la comunicación intergubernamental en concordancia con nuestras políticas ambientales. Es por eso que estamos trabajando en las reformas y adiciones para poder contar con una Ley Estatal de Mejora Regulatoria que cumpla con los parámetros de la Ley General. Por eso la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria está orgullosa de estar en este evento, orgullosa del Estado de Tlaxcala, que está innovando y que se entiende que en esta innovación la Mejora Regulatoria va en binomio con la tecnología. Podemos agilizar y digitalizar fácilmente oficios, autorizaciones o cualquier otro documento que requiera firma autógrafa. Donde prevalezcan las buenas prácticas de los servidores gubernamentales, aumentando la productividad, la calidad y prontitud de los servicios y así seguir priorizando el bienestar de las personas, que es lo más importante para mi gobierno. Sigamos todos juntos haciendo una nueva historia por Tlaxcala. Muchas gracias.